Hemos estado junto con DITRA, todo el sector haciendo monitoreo durante todo el fin de semana en este festivo de la raza, la movilización de vehículos en el territorio nacional. También hemos estado haciendo acompañamiento desde los aeropuertos, las terminales de transporte. Esperamos, ahorita hicimos un sobrevuelo con la señora Coronel en las entradas de Bogotá y realmente sobre la sabana, estuvimos sobre la 80, sobre la autopista Sur, sobre la avenida Boyacá, sobre la autopista Norte. Se ve un alto flujo vehicular, especialmente en la autopista Sur entrando por Soacha, pero en términos generales se ve una movilización, se está haciendo una buena movilización. Vimos, estuvimos sobrevolando entre 3 y 4, entonces muchos vehículos esperando sobre la vía, que sean las 4 de la tarde, por cuanto hay una restricción de pico y placa, de 4 a 8, pues pueden entrar a Bogotá vehículos de placa impar. En términos generales, y esperamos ya hoy sobre las 12, poder consolidar el reporte. Es lamentable porque igual, a pesar de todo el despliegue, toda la prevención, seguimos teniendo lamentables siniestros de tránsito, recuerden ustedes que el año pasado tuvimos en la semana de receso, junto con el puente, 271 fatalidades, en ese mismo puente 104 fatalidades, en lo que llevamos registrado lamentamos que ya se nos informa casi 98 personas, entonces, este es un trabajo que igual este monitoreo lo hacemos más allá de la congestión, del alto flujo vehicular, lo que realmente nos importa es que estas festividades no tengamos víctimas fatales, realmente todo este trabajo es para eso, es para lograr hacer la prevención, lograr hacer el control y poder tener la satisfacción de que salimos, disfrutamos de nuestro país y que no perdemos la vida en nuestras vías. Entonces, pues esperamos que transcurran las siguientes horas de este lunes festivo, esperamos que todos puedan retornar a sus hogares con seguridad. Lamentamos y también debemos informar, cuando hacemos el ranking de cuáles son las principales infracciones que se han cometido durante este fin de semana, pues es lamentable seguir registrando que la gente se moviliza sin revisión técnico-mecánica, sin SOA, sin portar su licencia de conducción, entonces, una vez más, hacemos un llamado a los que aún no han empezado el retorno para que lo hagan de manera segura, para que tengan un buen comportamiento en las vías, recuerden que nadie, nadie puede, debe perder la vida en las vías a que haya un control de velocidad y a que podamos, pues, reportar ya un cierre de este plan retorno satisfactor. Bueno, si tienen alguna pregunta. ¡Gracias!